Ricardo, la verdad que está siendo un éxito este final ya del torneo internacional senior. Sí, la verdad que sí. Bueno, el primer año de grado 2 y grado 1 nacional. Grado 2 ITF, mejor dicho, y grado 1 nacional. Este año realmente hubieron menos participantes por un problema de esta, del IPIN, que la identificación de cada jugador, pero no obstante hemos estado en los 310 participantes de inscripciones, entre singles y dobles, y lo que sí se ha notado es la calidad de los jugadores que hay. O sea, jugadores de mayor nivel, de ranking muchísimo más, digamos, alto. Entre ellos podemos destacar al número 1 del mundo, más 55, que es Roger Guedes. Después estuvo también Mario Martins. Está acá jugando la final en este momento, el número 10 y el número 15 del mundo, que son de Mendoza, que es Nicolás Becerra y... Esteban Gargiulo. Y Gargiulo. Y bueno, también tenemos otro finalista en 35, que es Eduardo Frigerio, contra Fleisman, que está número 30 del mundo. Y en otras categorías también hemos tenido en Damas, la número 3 del mundo, que es Rosangela Fitelli. También hemos tenido el número 15 de 45 y el número 20, 45 del mundo, que son el brasilero Elio Ferreira y el chileno Mech. Pero la categoría esa la ganó un argentino que es el número 1 de la Argentina y que ha jugado pocos ITF. Realmente la calidad de los participantes ha sido superior a todos los años que de los ITF que tenemos hasta ahora. ¿De dónde han venido los jugadores? ¿De qué procedencia? Mira, vinieron principalmente de la mayor cantidad, brasileros, después chilenos, han venido de Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y un boliviano, digamos. Y bueno, y el resto de los participantes son de la Argentina, entre ellos de Mendoza, biológicamente, pero mucha concurrencia de jugadores de primer nivel de Buenos Aires del circuito senior nacional. ¿Qué perspectivas hay para el próximo año o las temporadas que vienen con respecto a este torneo? Bueno, con respecto a este torneo, en la perspectiva creemos que el año que viene vamos a subir la cantidad de participantes, dado que ya se ha concientizado, digamos, al jugador argentino de sacar el IPI. Porque en senior hay mucha gente que no maneja, digamos, bien internet, entonces no quiere anotarse, no quiere participar mucho. Entonces este año hicimos una campaña muy grande con el responsable, digamos, como de la Asociación Argentina de Tenis, el señor Gerardo Michelli, y le sacamos el IPI prácticamente a todos los mendocinos. Y eso, por eso hemos tenido el éxito que hemos tenido, o sea, entre comillas, no, expectativa, nosotros pensábamos, queríamos mucho más. El año pasado fueron, sin que no se requería el IPI, fueron 485 inscritos. Lógicamente hay una baja sensible, pero también otra de las causas que tuvimos de baja de jugadores porque se jugó la semana anterior un super senior que arranca desde 60, 65, 70, 85, que jugadores de primer nivel de Brasil, Argentina, Chile y todos estos países se fueron a jugar y ahí es donde hemos tenido sensible baja. Pero en las demás categorías hemos tenido prácticamente drop de 32 jugadores. Muchísimas gracias, Rigón. Por favor, gracias a usted.